Invertí muchísimo tiempo, invertí muchísimas ganas, invertí muchísimo dinero para hacer un producto bueno y después vi que no obtuvo la repercusión o las visualizaciones o como queramos llamarlo, que creo que se merecía y me dio como una rabia interna y una frustración y dije Jolín, no apetece que sientes como que pierdes el tiempo y bueno, al final luego entiendes que simplemente es conocimiento que no tenemos porque no nos hacemos enseñados, ¿no? Pues a Dani lo conozco porque tras haber tenido el error este con el signal que saqué me puse a indagar por internet y vi que había un hombre que se llamaba Dani Aragón que ayudaba a músicos independientes y decidís empezar a seguirle en YouTube y ver todos los vídeos que subía con un contenido de valor increíble de todos los tipos desde generar tu nombre artístico hasta los errores que cometemos normalmente y es que me sentía tan identificado con todo y digo madre mía, o sea, si hay 10 maneras de hacerlo mal, hice las 10 mal miedos internos muchísimos, el principal es porque llevo audífono y tengo una discapacidad en el oído derecho de 40% y no escucho como el resto de personas pero trabajando en uno mismo y un poquito más duro pero que al final, como dice el dicho, Sara con gusto no pica, pues lo mismo pues el primer resultado sin duda es el trabajo interno el resultado mío de cómo me quiero y cómo me valoro como artista y el saber que algo que antes era como un objetivo más elemento de la suerte ahora lo veo posible y realizable y aprender a quererme como artista y a valorarme para mí ha supuesto un ate y un después de decir que en cuatro meses no soy la misma persona ni lo que quiero proyectar de mí, ni siquiera y los primeros resultados, por ejemplo, han sido que al saber optimizar las herramientas que tenemos a nuestra disposición gracias a esa visibilidad que he obtenido se han puesto en contacto conmigo para trabajar en un musical muy importante y estoy súper feliz porque es que es algo que yo por mis propias manos no hubiera podido conseguir por mucho talento que tuviese o no porque no me muevo con gente famosa, ni gente del gremio, ni nada entonces no conozco a nadie, ni siquiera para decir oye avísame cuando haya una edición o avísame cuando necesiten a un cantante o a un bailarín, lo que sea y no hubiera tenido nunca esa posibilidad entonces gracias a esa visibilidad me han visto ellos a mí y me han escrito el mail y digo, eso es increíble, o sea, de verdad que es increíble y dices, hostia, esto funciona